En plena Edad Media, en el 906, el abad benedictino Reginón de Prum escribió un texto en el que hablaba de unas mujeres perversas, pervertidas, seducidas por Satán. Pero no, no se trataba de brujas. En opinión de Reginón de Prum, no existían las brujas. Eso era herético. Lo que sí existían eran mujeres que engañadas por el demonio creían, las desdichadas, que tenían poderes mágicos. Y durante un buen tiempo la iglesia medieval descreyó de las brujas. Sin embargo, ya para el 1487 aparece un libro conocido como Maleus Maleficarum o el martillo de brujas, escrito por dos dominicos, Kremer y Sprenger, en el que explican con lujo de detalle cómo se debe interrogar, torturar, enjuiciar e incluso ejecutar a las brujas. Y por cierto, se creía que uno de los poderes que tenían las brujas era hacerle perder su potencia viril a los caballeros. Así que ya saben, mucho cuidado porque las brujas medievales pueden tener sus peligros. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba, chesagal, sagal, con Z, y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.